De visita en Limón el pasado fin de semana, el presidente Carlos Alvarado firmó la ley que otorga al CINEM un 30% de lo recaudado por el Timbre de Educación y Cultura. Actualmente el Sistema Nacional de Educación Musical CINEM cuenta con 9 escuelas de música y 12 programas de orquesta. Esto permite que 4.000 personas tengan la posibilidad de participar en 28 cameratas, 11 bandas, 21 orquestas, 14 coros y 16 diferentes grupos de cámara, distribuidos a lo largo y ancho de Costa Rica. Cuidar los proyectos culturales en general, los proyectos que nos parecen valiosos son como tener hijos. No se vale solo darlos a luz. Hay que asumir que hay que cuidarlos, hacerlos crecer, pensar cómo los vamos a educar, cómo les vamos a asegurar todos los días el cuidado y las cosas materiales que se requieren. La forma de hacerlo, como nos han enseñado las chicas y chicos hoy, la mejor forma de hacerlo es trabajando en equipo y juntas y juntos. Porque uno podría ser un buen solista y tocar bien solo, pero la única forma de que suene bien y de que sea más bonito y de que llegue más personas y de que a todos nos den el corazón y si lo hacemos juntas y juntos. Y eso es lo que necesitamos hacer para la provincia de Limón y ese es nuestro compromiso. Por eso estamos aquí, para comprometernos de que las cosas salgan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!